La verdad que gracias a Dios inauguramos el día viernes y la repercusión fue muy grande, muy favorable para nosotros, para el socio también que tenga un espacio distinto, un restaurante, un bar, un resto bar en este Salón Amazonia también, que en particular está bien ambientado para fiestas, para eventos, y tenemos variedad de platos, que es lo más importante a lo que apuntamos en este lugar. Así que aquí estamos, esperamos a todos los socios, gente que no es socio también, lo estamos esperando para que vengan, nos acompañen y pasen un momento agradable. Bueno, se ha decidido unificar dos espacios, podemos decir, de alguna manera. Sí, en un principio el sector este de Amazonia era un lugar donde estaba dividido para eventos pequeños de 70 a 100 personas. Entonces nosotros decidimos con la socia Ana Clara, armar un ambiente amplio, digamos, que se pueda disfrutar todo socio o que no sea socio, y sin cobrar este espacio que había para privacidad. Así que preferimos que sea un restaurante unificado al salón de la sede y que se pueda compartir ricos platos, abierto a todo público, como te decía, y sin cobrar el espacio, el lugar. Muy bien, bueno, con el detalle de la decoración como podemos ver y de la iluminación también, que son algunos distintivos. Le dimos el toque, sí, un toque más elegante, un toque un poco rústico y metimos árboles, plantas, por eso es Amazonia el lugar, nos gusta la naturaleza, va a estar ambientado siempre así, con este lugar así de plantas. Así que bueno, contentos, felices por cómo nos han tratado, el recibimiento que tuvimos de los socios, de la gerencia del lugar, del presidente, así que felices y estamos preparados para atender a todo público que venga con variedades de comidas, platos ricos, platos gourmet, delivery, largamos delivery también, así que estamos trabajando muy bien, tenemos una cocina amplia, con gente especializada, con chefs, cocineros, ayudantes de cocina, con muy buena calidad de alimentos, así que de esta manera queremos trabajar y armar este lugar. Felicitaciones. Agradezco muchísimo que hayan venido, que hayan tenido la decaleza de venir a acercarse hasta nosotros y de ya invitamos a todo público, de Villa también que se acerquen para acá, que se van a encontrar con un espacio más lindo, agradable también.